Compatriotas uruguayos hoy, aquí estoy nuevamente con ustedes. En nota anterior y haciendo referencia a la problemática de la inseguridad imperante en el país y a los reclamos que ha efectuado la población uruguaya y los partidos políticos de oposición al gobierno a los efectos de que se instrumentasen medidas que paliaran la situación. Ha sido referencia a las 15 medidas presentadas por el Poder Ejecutivo para aparentemente solucionar esta problemática. Analizada la misma con un poco más de detenimiento, me he encontrado con algunas sorpresas que me han generado lo del título. Una real preocupación. Y estoy preocupado, sí, en efecto, y creo que todos en cierta forma deberíamos estarlo. Si nos tomamos el tiempo debido como para leer esas 15 medidas, veremos en su contenido que es más una lectura de intencionalidades, nada concreto. Los ciudadanos tenemos derechos y creo que sin lugar a dudas el derecho más importante, además del derecho de expresión, es el derecho al respeto a la vida misma. Y no estoy viendo en ninguna de estas medidas disposiciones de acciones claras que lleven a que pueda evitarse que sigan muriendo ciudadanos en manos de los delincuentes. Y me preocupa además sobre manera la inacción de un gobierno a quien le noto muy poca ejecutividad. Ejecutividad que la vi, sí, en el pasado. Tengamos presente que muchos de los miembros de este gobierno elegidos democráticamente por el pueblo, formaron parte de una asociación, una asociación delictiva. Una asociación que pretendió derrocar las autoridades legítimamente constituidas por la voluntad popular y que en las décadas de los 60 y de los 70 ejecutaron acciones importantes. Secuestraron gente, privaron de libertad e incluso ejecutaron a algunos que, de acuerdo a sus intereses, no les resultaba para nada útiles o convenientes. Y la duda que se me está generando es, no sé qué es lo que sucede, por qué se está perdiendo la ejecutividad que se tuvo en el pasado. Tal vez les esté ganando los años, tal vez haya falta de creatividad o de disposición, o tal vez esté equivocado, tal vez la realidad de lo que aparentemente podría ser sea otra, muy diferente. Que se hayan puesto sobre el tapete otros temas, como el de la plantación de marihuana, por ejemplo, que distraigan de mis conciudadanos la atención sobre el punto que creo y estoy absolutamente convencivo, es el punto central que es la seguridad pública. Con esas dudas me retiro. Y con esas dudas pretendo dejar a mis conciudadanos pensando sobre ellas. Uruguayo soy. Hasta la próxima. Chao. Gracias.